Y ya está. Ahora aquí puse una ollita con agua a hervir, nada más agregué una cucharadita de sal Y después agregué el bagre ya bien limpio en visteces como lo pueden ver aquí Y ya nada más voy a dejar que hierva, que de su primer hervor y ya lo voy a sacar Nada más es un poquito que hierva el agua y ya va a estar listo Bueno pues ahora vamos después de que ya estuvo hirviendo un ratito Voy a empezar a desmenuzarlo para poder hacer el ceviche Este ceviche va a quedar bien delicioso porque el bagre es fresco, recién se sacó Entonces va a quedar delicioso y así se ve Y ahora lo que voy a hacer es, voy a picar la verdura que va a llevar este rico y delicioso ceviche Ya tengo aquí mis 3 jitomates bien lavaditos Voy a cortarlos así en rodajas para después ponerlos en multirrebanador 4 en 1 Para que queden bien bien hechecitos Me gusta usar este multirrebanador 4 en 1 porque pues es más fácil como pueden ver aquí Me deja muy bien este partiditos los jitomates Y así voy a hacer con la cebolla también Nada más voy a cortarla así en pedazos Y ya nada más lo voy a poner y 1, 2, 3 y ya está 1, 2, 3 y listo Como les digo es bien fácil con esta herramienta Por eso es que me encanta porque me hace la vida mucho más fácil Siempre que hago ceviche uso esta herramienta pues para que sea más rápido Y ahora pues voy a hacer lo mismo con el pepino También lo voy a cortar así en rodajas Para después ponerlo en mi herramienta esta multirrebanador 4 en 1 Que me encanta, me fascina, me hace la vida más fácil Y bueno como pueden ver aquí ya terminamos Miren como quedó todo bien rebanadito Y aquí tenemos el bagre Ahora nada más vamos a mezclar todo Lo que ya picamos Miren que bien quedó esto Bien definidos los cuadritos Bien, bien, bien bonito quedó Y ya nada más pues lo que voy a hacer es mezclar Mezclar para que se integre todo así bien, bien bonito Y bueno me había olvidado de los chiles serranos Estos no pueden faltar porque siempre lleva chiles serrano el ceviche Entonces de igual manera lo coloque aquí en mi multirrebanador 4 en 1 Y miren en un 2x3 me los picó Entonces ahora lo vamos a agregar al ceviche Pues para que le de ese picocito verdad Si no, no es ceviche Porque tiene que llevar su chilito para que pique Miren va a quedar bien, bien delicioso Ahí está ya se lo pusimos El chilito y pues aquí vamos a revolver nuevamente Para que se mezcle el chilito con todo lo demás Puedes agregar el chile Si te gusta lo picante agregas más Y también vamos a agregar lo que son unas hojitas de hierbabuena Que les da un sabor, wow, extraordinario Un sabor extra A mi me encanta como queda con la hierbabuena Pero también puedes usar cilantro si no tienes hierbabuena Y lo vas a picar así de esta manera Ahora aquí pues ya se lo voy a agregar La hierbabuena Huele bien, bien bonito Y miren que hermosura Esto va a quedar delicioso Y pues ahora vamos a agregar un poco de pimienta Puedes poner tanta como tú quieras Esto será al gusto de cada quien Y también vamos a agregar sal De igual manera tú agregas la sal a tu gusto Limones Limones También vamos a agregar limones Yo le estoy poniendo dos limones Estos limones están bien grandes y bien jugositos Pero si tú quieres agregar también más o menos Eso ya es a tu gusto De igual manera te va a quedar delicioso Y pues una vez que ya le pusiste limón Que ya le pusiste la sal, la pimienta Ya lo mezclas y ya está listo para servir Lo vamos a servir aquí en tostadas Miren que delicioso está quedando Y pues también puedes agregar aguacate Porque pues el aguacate también va acompañado con el ceviche Pero si no tienes no hay ningún problema Simplemente lo omites y te lo comes así nada más Pero pues yo como si tengo aguacate le estoy poniendo Miren Que deliciosa tostada la verdad Bueno pues así quedó la tostada Si te gustó este video dale like, comparte Suscríbete a mi canal es gratis Y nos vemos en un...